En tu caso, presentate, bueno, si bien ya creo que el mundo del hockey te conoce, pero bueno, ¿cómo es tu participación aquí en Alianza? Bueno, hola, buenas tardes, soy Constanza Yerena Irre, licenciada en Educación Física y fui muchos años deportista profesional de este deporte que tanto amo, hockey. Yo estoy en Alianza desde el año pasado, desde mediados de julio del año pasado. Mi aporte acá es compartir mi experiencia como profesora y como deportista profesional y jugadora que fui tantos años con los profes y así poder brindar y seguir aprendiendo yo de ellos y ellos de mí y poder sobre todo bajar todos estos conocimientos, estos aprendizajes a las categorías de plantel, a las categorías infantiles. ¿Qué te sedujo? Porque, digamos, vos estabas trabajando también con Pio León o Baguales en realidad. ¿Qué te sedujo de continuar con el proyecto? Viste que es una disciplina que cada vez está creciendo más en la zona y que además está teniendo muy buenos resultados, ¿no? Claro, el hockey en sí me parece que a nivel mundial y sobre todo en Argentina está creciendo muchísimo. Yo creo que hoy es el deporte número uno, hablando femenino, y en caballeros está creciendo muchísimo. ¿Qué me sedujo a venir al club? La gente. Me parece que el capital humano que hay, que encontré en Pahuales y eran las mismas personas que se venían para Alianza con este en pos de crecimiento desde el deporte, con la cancha, con las aspiraciones que tienen los deportistas y los profes. Fue eso lo que me sedujo para seguir estando y seguir participando. Y siempre hablamos de este deporte que nos une, que es el hockey, que me apasiona, que amo. Y creo que estar en este otro lugar, no como deportista o jugadora, sino más para compartir todos los conocimientos de mi experiencia, eso me seduce muchísimo. Gracias. Bueno, yo soy Joaquín Col, el preparador físico de las chicas y de los chicos de hockey de Alianza. Me sumé a este proyecto ahora hace poquito, este año. Bueno, la idea es sumar un poco más a este avance de categoría que tuvieron las chicas también y sumar el proyecto en base a que ahora van a tener en la cancha. Así que eso. Bueno, ¿cuántas alumnas y alumnos son? No sé si es solamente femenino, tienen algo de masculino también, pero son muchos. Sí, más o menos de las chicas federadas, entre 30, 25 jugadoras y jugadores también por categorías. Sí, y después también tenemos una categoría que se llama proyección, que es donde empiezan a jugar o son las chicas nuevas. Y ahora también tenemos otro bloque más que se llama bloque C, en donde también ahora este año empezó ese federado para también esas chicas que están empezando ahora. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sueldo Noelia, soy jugadora de primera división y entrenadora de sexta, ayudante de campo de séptima división. El año pasado estuve trabajando con las chicas de proyección, como decía mi compañero y preparador físico, Joaco. Estuve con la categoría proyección e infantiles, donde estuvimos participando de una superliga grande que se juega en Córdoba, en la superliga del jockey, que nos fue muy bien. Es el bloque, como decía él, que donde están comenzando a aprender a jugar las chicas. Se desempeñaron muy bien el año pasado, entonces este año algunas de esas jugadoras de proyección están jugando federadas. Muy bien. Bueno. Por último. Buenas. Mi nombre es Federico Carrizo. Bueno, yo soy jugador de masculinos. Y también este año me sumé a Reserva de la B3 y Ayudante Enlace. Bueno, nada, no sé qué decirte. La verdad que esto es para mí, es un proyecto mío, personal también, ayudarlos y también como jugador todo lo que aprendí en muchos años, poder transmitírselo a las chicas. Y también con la ayuda de Coco, que nos está entrenando la cabeza también a nosotros para llevarle todo esto desde las más chicas a las más grandes también. Y bueno, seguir con este proyecto que es obviamente la cancha. Y bueno, yo más que todo representando también a los varones, que también falta que se sumen más, porque hay muchos jugadores en el norte de Córdoba. Bueno, ¿quién me cuenta sobre lo deportivo? Específicamente el tema del campeonato que ya empezó, la categoría B3, porque el año pasado estaban en la C, digamos, con Maguales. No sé, Noelia, por ahí tenés. El año pasado nos estuvimos disputando en el torneo Dama C de la Federación de Córdoba. En la categoría Menores llegamos a la final y lamentable no se nos pudo dar por penales. Quedamos subcampeonas en la categoría Intermedia, Reserva. Llegamos a la semifinal y en la categoría Primera también, como menores, llegamos a la final y lamentablemente no se nos pudo dar por los penales, pero este año estamos trabajando sobre eso. Pero en una categoría mayor, ¿no? En una categoría mayor, sí. Ascendimos a la línea B3, donde nos encontramos con un plantel mucho más extenso, porque comienza desde las niñas de octava, séptima, sexta, quinta, intermedia y primera división. Las obliga a tener todas las infantiles, claro. Exactamente. Aparte de las niñas infantiles, que son décima y predécima, donde también podemos llegar a jugarlas y las profes se comprometen a hacer torneos con ellas. Disputamos los partidos todos los domingos, absolutamente todos. Ya estamos jugando a la quinta fecha en la séptima división. Estamos en los primeros tres puestos. En la sexta división estamos primeras y quinta también estamos primeras. Y plantel superior nos encontramos en los seis primeros también. ¿Dónde están jugando, digo? ¿Tienen que alquilar cancha, digamos, para ser locales? Sí, para ser locales. Actualmente, como estamos trabajando sobre nuestra cancha sintética, nos encontramos algunas veces alquilando cancha o clubes amigos. Nos ceden la localía, entonces nosotros nos encargamos del tercer tiempo. Y cuando ellos nos ceden la localía, si no jugamos los domingos, podemos llegar a jugar un viernes o un sábado. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Me parece importante. Sí. Para sumar esto, lo que aportaron los profes, el crecimiento del deporte y la importancia que va a tener la cancha para la zona norte de Córdoba. El deporte ha crecido tanto que hoy, de cualquier edad, inician a jugar al hockey. Entonces, eso me parece muy enriquecedor y es a lo que se apunta, digamos, también. Bueno, invitar a decir, no hay margen de edad, no hay sexo. O sea, el que quiera realmente jugar al hockey es un deporte que tiene mucha apertura y mucha flexibilidad y muchas opciones. Es decir, yo soy grande y quiero jugar, puedo iniciar y voy a tener mi competencia, mi encuentro, mi compartir con otros de par, digamos, de la misma franja etaria. Entonces, desde ese lugar ha crecido muchísimo. Y la cancha, para lo que es zona norte del hockey, me parece que va a ayudar muchísimo más a este crecimiento. Así que aportar a eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos.